Bueno, vamos a charlar un poco sobre el espectáculo. Obviamente cuando uno dice el espectáculo muchas veces se te escapan muchísimos elementos, géneros sobre todas las cosas, porque puede ser dentro del teatro diversos lugares, momentos, etiquetas, la radio y la televisión. Hay alguien que los unió a todos y es Jorge Lafauz y quien está con nosotros en este mediodía. ¡Cantado! Bienvenido. Acá desde este programa de 12 a 14 con vos, Fonti. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento. Bueno, muy amable. Bueno, venís a Rosario a presentar este libro que está aquí, que se llama Un ciclo de secretos en el espectáculo. Y yo decía, bueno, qué amplio es el término, lo hablamos hace un ratito nada más, porque englobás ahí el nacimiento un poco del espectáculo en la Argentina. Claro. ¿Qué significa el espectáculo en sí? Empieza, bueno, el espectáculo, sabés que desde la colonia hasta fines del siglo XIX era sobre todo español. Sí, claro. Era u óperas italianas o el repertorio español. Pero empieza el circo criollo con los hermanos Podestá y ahí empieza el Teatro Nacional. Yo tomo desde esa época, desde 1900, por eso es un siglo, hasta el 2000, todo entero. ¿Qué pasa? En ese siglo, aparte, empieza el Teatro Criollo, se inauguran muchos teatros, que voy contando en un prólogo. Se inaugura, estaba el cine mudo. Ya había un espectáculo nacional que estaba creciendo muchísimo. Para los circos. Muchísimo. Con el circo y con los teatros. También el Teatro Cervantes se inaugura. Bueno, y surge Gardel. Entonces ya surge un figurón. O sea, a través de él se arma o se estructura todo el espectáculo argentino. Se estructura el espectáculo. En parte, porque él viaja, va a los Estados Unidos. Bueno, en Europa también conoce referentes. Los medios gráficos se estructuran a partir de Gardel, porque surge una revista. Había revistas de cancioneros, porque empezaba el tango. Y había una revista que se llamaba La Canción Moderna. Y el director, que era Julio Cor, que fue un gran empresario después de revistas, la transforma en Radiolandia cuando muere Gardel. Y fue la revista más exitosa de todos esos tiempos. De todos los tiempos. Porque llegó a vender 650.000 ejemplares cuando se casó Palito Ortega. Bien. Ese es un origen, ese nacimiento. Vos lo tomás como punto de partida, que es Gardel un poco... Es parte de partida de las revistas de espectáculo. Claro. Porque están también las revistas a partir de Radiolandia, ¿no? Bueno, ¿y cómo empieza la investigación? ¿Cómo surge esto de... Bueno, voy a contar secretos, ni más ni menos. Porque vos podés contar, y van a los de la historia en sí que todos conocemos, pero vos estás contando secretos de antaño, ni siquiera los que viviste. Secretos de antaño. De figuras que fueron consulares en el espectáculo argentino. De cosas que me enteré, de cosas que me contaron ellos. A ver, contame uno. Así es, para arrancar. Por ejemplo... Uno fuerte, que te haya conmovido. Decís, no puedo creer esto. No, yo por ejemplo, como yo soy un estudioso del espectáculo de acá, y de la Europa, y de Hollywood, desde chico. Por ejemplo, en la década del 30, esto me lo contó Tania. A la gente que no sabe, Tania era la viuda de Illépolo. El gran autor de tango, de uno y todo. Tania me contaba, por ejemplo, que ella era una mujer de cabaret, cuando estaba con Illépolo, lo conoció en los años 30. Y había varias mujeres de cabaret, que eran... Una era la mujer de Ulises Alamadori, dueño del Maipo. No era la Azul y Moreno, una que estaba antes. Otra era la mujer de Pepe Arias. Otra era la mujer de García Burr. Todas estas mujeres habían hecho un núcleo, por ejemplo, para proteger a una gran cantante de tangos del amante. El amante era Francisco Canaro, que era el grande de aquella época. Y ella era la actriz, la cantante Ada Falcón, más popular en ese momento. Competía con Libertad Amarque y con todas las décadas del 30. Libertad Amarque, bueno, Rosarina... No, pero te quería contar esta historia, esta historia nomás. Canaro le hizo varios tangos a su amante, Ada Falcón, que era la reina del tango, entre ellos yo no sé qué me han hecho sus ojos, pero las cabareteras que te decía, como él no dejaba a su mujer, la francesa, iban todas las noches en las madrugadas cuando cerraba el cabaret a las puertas del cementerio de las chacaritas de brujerías. Ah, bien. A encender velas negras, velas rojas, para que Canaro dejara a la esposa y se casara con Ada Falcón. Y la pregunta es, ¿funcionó o no funcionó? No, no funcionó. Ada Falcón se hizo mística, terminó en una cabaña viviendo encerrada para que no la vieran los hombres porque se consideraba pecadora. Una es pecadora en Córdoba, con su madre. Bueno, perdón la ansiedad, pero nombrabas a la marca y hay una historia que alcancé a espiar, hoy me llevó el libro y miraba algunos secretitos que son pedazos de historia de nuestra Argentina, porque además el libro que le contamos a la gente está ubicado en un orden cronológico que está relacionado muy cerca de lo político. Entonces en un momento se cruzan dos mujeres potentes de la historia argentina porque las dos además vienen del espectáculo. Una es Eva Duarte y la otra, la Rosarina de Libertad Lamarque. Y dicen que hay un cachetazo, un cachetazo tan fuerte que según otra película... Libertad Lamarque, por empezar, era la gran estrella del cine argentino. ¿Hoy en día comparada con quién? ¿A quién podés ponerle a ese nivel? No hay comparada, porque Darín, te diría porque, ¿sabés? La llamaban la cadenera. ¿Por qué? Porque cuando empezó el cine nacional, las películas Libertad Lamarque triunfaban tanto en el exterior, en Latinoamérica, que los productores cuando les pedían de México una película Libertad Lamarque, decían, bueno, va la de la Lamarque pero van diez de otras figuras. Ah, claro. Entonces era la cadenera, entonces se metieron a Hugo del Carril, Mechortis, y se hizo, Mirta Legrán, muy popular el cine en toda Latinoamérica a partir de Libertad Lamarque. En su momento de esplendor, Libertad que era Rosarina, que era también un poco ahorrativa, llamémosle... Codí. Codí, diga, hay que decirlo con todos los teos. Filmaba una película con Hugo del Carril, y esa película, en ese momento faltaba celuloide, en la época del 45, y le ponen de segunda a Eva Duarte. Bien. Ella, Libertad, era muy, a ver, era anarquista. Sí, de hecho, su nombre, ¿no? El padre era anarquista. Bueno, el nombre Libertad. Sí, por eso se llamaba Libertad. Entonces, es más, era inclusive atea. Después te cuento una anécdota. O sea, iba con todas las de perder de Carril y sumada a ese evento, Eva Duarte. Eva Duarte había conseguido a través de Perón, porque ya estaba en la relación con Perón, la película virgen para hacer la película, ¿no? La cabalgata del circo. Pero resulta que Eva llegaba tarde a las filmaciones. Llegaba tarde porque tenía ya una especie de obra con Perón. Claro. Todavía no estaban casados. Todavía no había sido el 17 de octubre. Entonces, Libertad, aparte, porque caseaba a la nafta o no sé qué se iba, en tren y en ómnibus hasta, como te dijera, tres horas de viaje para llegar a los estudios. Ya siendo Libertad la Marque. Siendo Libertad la Marque, pues digo que ahorrativa. Entonces, se vestía y esperaba a Eva. Hacía sus escenas, hasta que un día no pudo más, abrió un salón y vio que estaban comiendo el director, o tomando algo, Mario Sofici y Eva Duarte. Entonces, le agarró como un ataque de locura. Y ahí es la escena donde dicen que le dio una cachetada a Eva Duarte, por lo cual cuando Eva tuvo poder, ella se tuvo que cilar en México, donde fue estrellísima. Claro, dicen que la borró del mapa artístico a partir de ese momento. Bueno, Irma Roy, mujer militante, porque hoy quizás nos despertamos o nos enteramos de, bueno, son muchos actores los que se declan a partir de una ideología a favor o no, en contra de una administración. Vienen de antaño, de hace muchísimos años atrás. Muchísimos años, de, perdóname, de Sabido y Moreno. Bueno, ahí está, exactamente. Un dato para probar que viene de antes. Irma Roy cuenta que embarazada, evita... Eso me contó, sí. Eso es un secreto que vale oro. Ella dijo, yo no sé si es cierto o no, no lo pude comprobar, pero Irma Roy dijo que de la cachetada que le dio libertad a Evita, Evita cayó y perdió el único hijo que esperaba de Perón. Esa es una versión. Otro es que Perón no podía tener hijos desde hace años. Claro, sí, sí, que es la más conocida. Y que aparte, viste que había contagiado de un problema sexual a la primera mujer, Potota y Eva, que falleció de esto. Bueno, pero aparte, Eva, después con los años me contó que no, que no había sido tanto así, que Eva era mucho más alta que ella y no le podía llegar una bofetada a esta mujer, que ella lo que hizo fue burlarse, que de repente cuando la vio hizo todo inclinaciones como si fuera una empleada y le dijo, llegó la señora, cuánto esperaba la señora, la gran señora de todos, la gran señora, y la otra que quedó dura, todos se reían. Esa es la versión de libertad. Es parte de la historia del espectáculo argentino contada por un especialista justamente en lo mismo. Me queda pendiente, bueno, el bailando. ¿Lo viste ayer? ¿Viste la inauguración? La vi, la vi en la inauguración. Uno de los primeros jueces. Sí, estuve los cinco primeros bailando. Me lo tenés que contar en un Twitter ahora. ¿Qué te pareció? En pocos caracteres. Me gustó la parte musical. Me gustó mucho la parte musical, salvo algunas cosas como el chico del final, que no me pareció tan importante. Mirá que yo vi la serie del Nieto de Django. El Nieto de Django. No me pareció importante para cerrarlo. Sí. Y no me gustó tanto, mirá que yo admiro muchísimo a Bossi, pero no me gustaron tanto las escenas de Bossi con Tinelli. Yo esperaba más. Coincido. ¿Ah, también? Me parece que aburrió. ¿Entendés? Pues aburrió. Se va abajo, no sé si por el libro o por qué, pero después de todo ese espectáculo me parece que fue un final. Quizás tendría que haber empezado de esa manera y de venir después el gran show. Bien. Bueno, Jorge lo ha dicho, también el análisis del bailando. Igual tuvo un gran rating. Pero además lo más interesante es que entretenga. Sí, aparte hay una cuestión que pasa con bailando. Perdón, que vos sabés que pasa con bailando. Sí. El gran show que ves el primer día todos los años después no se repite. Vamos a esperar. No, no, no se repite. Sí, es verdad que la primera puesta es la única. Porque la primera puesta tiene a todos, claro. Sí, claro, eso es cierto. Bueno, quedaron muchas cosas pendientes y hay muchos secretos más por conocer. Hoy a las 7 de la tarde en el Cairo, una invitación que extiendo también. Perfecto. Va a estar ahí Juancito Junco y Carlitos Bermejo para acompañar a Jorge Lafauzzi con esto que son los secretos del mundo del espectáculo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todo el programa. Seguimos.